Hola, bienvenidos a otro episodio de Planifícate V. Hoy te enseñaré cómo usar nuestra superagenda. Bueno, en el episodio de hoy de Planifícate V te voy a hablar sobre la productividad. Es lo que llamamos el Productivity Day. Bien, nosotros en Planifícate V de hoy, después de muchos años trabajando con muchísimos gerentes, hemos sido capaces de desarrollar un producto que es nuestra agenda, que más que una agenda es como un tanque para pensar. Es esa reunión contigo mismo, es ese momento de tranquilidad, donde lo que haces es pensar en tu hoja de ruta, en dónde quieres llegar. Entonces, en el episodio de Planifícate V de hoy, lo que quiero es hablarte de productividad. Empecemos. Lo primero que te vas a encontrar en la agenda es una frase que es el ADN o el alma mater de nuestra empresa, que es, te ayudamos a que lo que sientes, piensas y dices, sea lo que haces. Al final, el éxito es un tema de coherencia. En la vida, cuando tú tienes coherencia en diferentes áreas, es cuando alcanzas el éxito. Coherencia en la salud, coherencia en la familia, coherencia en el trabajo, coherencia en las finanzas, coherencia en la formación y coherencia en muchos aspectos, tanto personales como profesionales. Entonces, recuerda que tu agenda refleja tu vida. Si en tu agenda solo hay trabajo, en tu vida solo hay trabajo. Si no tienes agenda, estás improvisando. Y la improvisación es bastante peligrosa. Entonces, empecemos. Yo lo primero que quiero dejar claro con este episodio PlanificaTV son las tres herramientas más importantes de productividad. ¿Y cuál es la diferencia? La agenda, el teléfono y el cuaderno. Es decir, la agenda lo que sirve es para anticiparse. Es decir, planificar el mes siguiente, planificar la semana siguiente, realmente empezar a pensar cuáles son las metas de la semana y cuáles son las metas del mes. Que si soy capaz de ejecutar, entonces yo tendré la vida que me merezco. Entonces, la agenda es un tanque para pensar. Es una reunión contigo mismo. Y la agenda lo que te permite es anticiparte. ¿Vale? El teléfono. Todos tenemos teléfono. ¿Vale? Hay personas que hasta tienen dos teléfonos. Y el teléfono es una herramienta de productividad muy importante. Pero es una herramienta para ejecutar, para acción. Es decir, cuando ya yo sé lo que quiero hacer, entonces puedo utilizar el teléfono. Lo que no sirve es utilizar el teléfono cuando no se sabe lo que yo tengo que hacer. Entonces, esto la agenda sirve para anticiparse. El teléfono sirve para pasar a la acción. Y finalmente, el cuaderno. Un cuaderno de notas. ¿Vale? Un cuaderno de notas normal. En el cual yo lo uso para la reflexión. Es decir, fui a una reunión. Estaba planificada en mi agenda. Confirmé la reunión por teléfono. Y en el cuaderno yo apunté todo lo que sucedió en esa reunión. A mí lo que me permite el cuaderno es reflexionar para que la semana siguiente, cuando use la agenda, esté afinando, calibrando mucho más mi éxito. Entonces, es muy importante que no confundáis estas herramientas y estos pasos. Paso 1, la agenda. Me anticipo. Sé lo que me va a venir. Sé lo que quiero conseguir. Paso 2, utilizo el teléfono para ejecutar. Paso 3, tengo un cuaderno de notas que lo que me permite es reflexionar sobre las acciones que he llevado a cabo. ¿Vale? Bueno, otra cosa importante de esta agenda, esta es la edición número 12. Tenemos 12 ediciones. Y esta agenda, lo primero que te vas a encontrar son los meses. Es decir, tú te encuentras en la estructura de enero, febrero, marzo hasta diciembre. Y después vienen las 52 semanas del año. Entonces, ¿por qué esta agenda funciona así? Funciona así porque si tú no sabes lo que quieres conseguir en el mes, lo que haces en la semana da igual. Entonces, planificas el mes, que también puede ser un trimestre, y después lo ejecutas. Entonces, vayamos a ver cómo se planifica un mes con el método de las 7 P de la planificación de Planifica Tóxico. Bien. En la agenda te vas a encontrar, el primer golpe de vista es, nuestro método es muy importante en la vida parar. Hay que aprender a parar. ¿Para qué? Para pensar. Cuando tú piensas, puedes priorizar. Y cuando priorizas, puedes planificar, que es tenerlo en la agenda. Después, con el teléfono, lo que tienes que intentar es pasar a la acción y proteger, para después perseverar. Y después que haces todo esto, viene la única P que es un regalo, es un tesoro, que es la P de progresar. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero conseguir? Esto es una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que tú quieres conseguir en el próximo mes? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Con quién? Estas son preguntas muy interesantes, que con el teléfono es difícil hacerlas, pero con la agenda es muy fácil. Y sobre todo en papel. El papel tiene una magia. Entonces, esta es la estructura del mes. Lo primero que hay que saber es cuáles son las áreas, cuál es tu situación actual. ¿Cuál es tu situación con tu salud, con tu familia, con tu trabajo, formación, finanzas, salud, emociones? O, ¿cuál es tu situación con finanzas, producción, comercial, marketing, equipo, administración, gerencia, misión, visión, valores? Es decir, ¿qué estás dedicando mucho tiempo? ¿O qué áreas están bien y qué áreas están un poco abandonadas? ¿Hacia dónde tenemos que intentar ir en los próximos 30 días? Lo que tenemos que intentar es de ir de esta foto a esta foto. Hay cosas que las podremos hacer en 30 días. Hay cosas que necesitaremos 60 días, 90 días o un año. Pero lo importante es que no haya estas formas de triángulos en las cuales es evidente que esta área la tienes muy bien cuidada, pero el resto las tienes abandonadas. Entonces, en el equilibrio está la clave. Claro, después en la agenda te encuentras el mes, o sea, el calendario. Recuerda que el calendario es tu jefe. Yo lo que quiero que pongas aquí es los eventos más importantes del mes. Date cuenta que aquí lo que quiero es visitar a este cliente, seguimiento de presupuesto. Es decir, ¿cuáles son los eventos más importantes en tu mes? Después vienen las metas del mes. Esto es importantísimo porque al final, señores, cada mes es más o menos un 8%. Entonces, no podemos tirar un 8% de nuestro año a la borda. Entonces, lo que te tienes que preguntar aquí es, ¿cuáles son las metas que yo tendría que hacer para que cuando acabe el mes y yo me siente con mi agenda, yo diga, muy bien, lo he hecho muy bien. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿vale? Yo lo que quiero es que tú tengas tus metas, pero aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, siempre positivo y con fuerza. Yo en este mes, concreto, lo que quiero es estar positivo y con fuerza. Yo este mes quiero alimentarme bien y hacer deporte. Yo este mes quiero actualizar mi cuadro de mando. Es decir, yo quiero tener controladas mis finanzas, quiero tener controlada mi producción, o sea, mis clientes, y quiero tener controlado mi cuadro de comunicación. Perfecto. Quiero liderar a mi equipo. Es decir, voy a hacer reuniones los lunes a la mañana y los viernes a la tarde para tener a mi equipo lo máximo cohesionado posible. Fidelizar a los clientes. Yo lo que quiero es, este mes, centrarme en llamar a todos mis clientes. Estos son ejemplos, ¿vale? Centrarme a llamar a todos mis clientes para asegurarme que están contentos y para ver qué otras oportunidades de valor yo les puedo aportar. También quiero llegar a mis objetivos comerciales. Quiero hacer planes de calidad con mi familia y quiero utilizar la agenda. Entonces, estos pueden ser las metas de este mes o el próximo mes. Una vez que defines eso, esto es súper importante. Son los hábitos de éxito. Chicos, las rutinas son buenas siempre y cuando las rutinas sean positivas. Entonces, estos también son ejemplos, cosas que a mí me funcionan y que, o con un poco de suerte, a ti también te van a funcionar. Por ejemplo, agua templada con limón a las mañanas en ayunas, zumos verdes, deporte todos los días, comer comida muy limpia, no quejarme, esto es difícil. Hacer seguimiento de presupuestos, hacer 10 llamadas comerciales al día. Y lo que tengo que apuntar en la agenda es si lo he hecho o no lo he hecho. Si no lo he hecho, marco X. Si lo he hecho, carita feliz. ¿Qué crees que ocurre si tengo muchas caritas felices? Entonces, a nivel de salud, a nivel comercial, a nivel de empresa, a nivel de familia, estaré bien. Si tengo muchas X, tendré que pedir ayuda. Algo está pasando. Después, el concepto de la semana ideal es esa semana que si tú eres capaz de hacerla, entonces conseguirías todas tus metas del mes. Entonces, la semana ideal, lo que quiero que sepáis es que cada semana es un 2%. Si hay 52 semanas al año, más o menos cada semana es un 2%, cada mes es un 8% y por eso hay que planificarlo, anticiparse, ejecutarlo y reflexionar sobre ello. Bien, todo esto que estamos viendo es el bloque de cómo me preparo yo, cómo se prepara el equipo de Planifica y cómo se preparan los clientes de Planifica para afrontar un mes de éxito. Cuando termina el mes, o sea, hasta aquí es cuando yo me preparo para empezar el mes. Ahora, según va avanzando el mes, yo voy apuntando las acciones de mejora. No quejarme, aquí tienes que preguntarte qué metas has podido conseguir este mes y aplicar las acciones de mejora. Es decir, si yo cuando termine el mes no he conseguido las metas del mes, tendré que aplicar acciones de mejora. ¿Cuáles son las metas que no he podido conseguir? También me puedo preguntar cuáles son los obstáculos que estoy teniendo y me puedo preguntar y puedo preguntar a un mentor. Siempre es buena idea tener un mentor. Y finalmente los logros, pues los comparo. Yo escribo todos los logros del mes y comparo estos logros con las metas del mes. Si las metas del mes coinciden con los logros del mes, ¿cómo está la motivación? A tope. Si los logros es una página en blanco, pues tendré que tomar medidas, tendré que empezar a decir que no, tendré que hacer cosas. Listado de tareas. Aquí van todas las cosas importantes que tienes que hacer en tu vida, pero que no forman parte de las metas. La vida consiste en conseguir metas y en hacer otras actividades que tenemos que hacer. Actividades de mantenimiento. Yo le llamo, las actividades de meta son de crecimiento. Y las actividades de mantenimiento, la palabra lo dice, es para seguir in the game. Bien, entonces aquí va el listado de tareas que yo necesito hacer y un espacio de notas. ¿Para qué? Más reflexiones. En la vida es importante reflexionar cada día, cada semana, cada mes y por supuesto cada año. Bien. Llegados aquí es donde termina todo esto que veis M1. Es el mes 1 de tu vida cuando empiezas a utilizar la agenda. Ahora bien, aquí es donde comienzan las semanas. En la agenda tienes 52 semanas para planificar tu éxito. ¿Cómo funciona? Lo primero que te encuentras es, ¿tú qué crees? Las metas de la semana. ¿Qué tienes que hacer tú esta semana para que el viernes tengas una cara de estas de satisfacción? De decir, yo estoy centrado, estoy enfocado, estoy teniendo resultados. Bueno, aquí habría que, obviamente, poner las mismas metas que tenías en el mes, pero ver el 25% de estas metas. Es decir, si esta es la primera semana del mes, yo lo que tengo que ver es el 25% de estar positivo, el 25% de alimentarme bien. Es decir, yo tengo que completar el 25% de las metas del mes. Si las completo, y la segunda semana el 50%, la tercera semana el 75%, la cuarta semana, como digo yo, ¡boom! Tienes un mes perfecto. Y la semana planificada es esa semana que tú tienes que empezar a atar, porque cuando tú te empiezas a planificar con una semana de antelación, te anticipas. Y anticiparse es ganar. Después en la agenda te encuentras, obviamente, un espacio para el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Y aquí lo importante es ver el porcentaje de actividades planificadas que has conseguido. Es decir, yo tenía 8 actividades planificadas y conseguí las 8. Fantástico. Yo tenía 8 actividades planificadas y conseguí 4, pues el 50%. Y ahí vas viendo un poco qué has conseguido. Y súper importante, los logros del día. Chicos, hay que estar constantemente viendo cuáles son los logros del día. Llega el viernes, sábado, domingo y posiblemente una de las hojas más importantes que se llama la Fórmula 543. Busca en nuestro canal de YouTube, donde hay muchísimos vídeos, en otro episodio de Planifica TV, donde yo te hablo de la Fórmula 543. Pero rápidamente, ¿en qué consiste esto? Hay que hacer, tú tienes que todos los días hacer una apertura del día, un cierre del día. Tienes que planificar la semana siguiente, tienes que hacer un cierre semanal los viernes y la planificación dominical. Esto puede ser un poco complejo, pero es sentido común. Es decir, todos los días yo veo qué tengo por delante del día. Al final del día digo, pienso qué es lo que he hecho. Planifico mi semana siguiente, los miércoles o los jueves, por ejemplo. Cierro el día o cierro la semana, perdón, el viernes y el domingo yo me siento con mi agenda a reflexionar para ver cómo puedo yo darle durísimo al lunes. Seguimientos importantes, para los que sois gerentes o tenéis equipos, líderes de equipo, hay que hacer seguimiento al equipo, seguimiento financiero, comercial y seguimiento de producción. Y para los que estáis en el mundo comercial, hay que hacer muchas visitas, presupuestos y cierres. Si tú eres capaz de ejecutar estos 12 hábitos de éxito, serás una persona coherente. Bien, y terminando este episodio de Planificate UV, lo que me gustaría transmitirte es que tu agenda refleja tu vida. Es muy importante tener en papel qué es lo que quieres conseguir. Si tú fueras un piloto, tú deberías de tener una hoja de ruta. Y tú, efectivamente, eres el piloto de tu vida. Esta es la hoja de ruta y esta es la herramienta que te va a ayudar a anticiparte. Después el teléfono, yo sé que lo utilizas muy bien y el cuaderno de notas te ayuda a reflexionar. Esto ha sido el episodio de productividad que le llamamos Productivity Day, donde en Planificate UV junto a todo nuestro equipo nos sentamos a planificar las metas del mes y las metas de la semana. Señores, sencillamente el seguimiento a esta agenda garantiza resultados porque te da cuenta, esta agenda te permite que te des cuenta de si estás haciendo lo que tienes que hacer o si algunas personas te están distrayendo de tu camino. Recuerda, el éxito se planifica, el fracaso también. La agenda se puede comprar en nuestra web www.planificatoexito.com y yo espero que le saques el máximo partido. Muchísimas gracias. La agenda se puede comprar en nuestra web www.planificatoexito.com